A partir de este jueves hasta la otra semana, son más de 600 actividades las que han organizado de forma articulada los funcionarios del INIFON, INTUR y el Ministerio de la Economía Familiar, esto para el esparcimiento de las personas y el fomento de la pequeña economía. Entre estas, un mix de cumbias al padre nicaragüense en la Plaza de Guadalupe en Granada este 25 de junio. El sábado 26 de junio tenemos un encuentro cultural en celebración al padre nicaragüense, acompañado de dinámicas y premios para los papás, además de presentaciones culturales, esto en el municipio de Murrito, Río, San Juan. También se programaron actividades alusivas al arte, a la tradición, cultura y deporte a través de ferias y otros eventos en todo el territorio nacional. Este fin de semana celebramos en honor a San Juan Bautista en San Juan del Sur el 27 de junio, Carnaval del Huipil, el Malinche y el Mar, desfiles hípicos y recorrido de comparsas rítmicas por las principales calles del municipio. Asimismo, la Concepción celebra San Juan Bautista con hípicos y carreras de cinta el 27 de junio. Además, el MEFCA desarrollará un sinnúmero de ferias. Este viernes en Diriamba realizamos la feria y carnaval de la salida de la Concepción de las Hortalizas con la participación de protagonistas de diferentes sectores como gastronomía, artesanía, tatilvectuaria, entre otras, acompañado de música y ambiente. En Matagalpa y Ginoteca se realizará el Festival del Café y Cacao, en Santo Domingo Chontales la Feria de Emprendimientos Productivos, en León la Feria de Manualidades y en Masaya Feria en Salud del 42 aniversario del repliegue táctico a Masaya. Celia Méndez, Romero TV Noticias.